... desde el inicio del torneo. Así es, ya estamos a escasos. En 48 horas no ha empezado otra vez una temporada más. Y muy contentos, muy contentos con muchas cosas que hacer todavía en estos dos días. En muchos temas, sobre todo en el tema de la instalación del estadio. Pero bueno, gracias al gobierno municipal que nos está echando la mano. Creo que vamos a salir en tiempo con toda esta realización en general. ¿El equipo está completo? Sí, el equipo está completo. Ya tenemos a todos los extranjeros. ¿Cuántos son? Tenemos a los mexicanos, 5 extranjeros. 5 extranjeros. Así es, en un roster de 28. Y ahorita lo único que tenemos pendiente, por llamarlo de esa forma, es ver lo del relevo de su castillo. Aquí está con los atleticos de Oakland. A ver si va a salir el equipo grande o triple A al menos. Si no es así, entonces ya tendríamos una opción de traerlo para acá en los primeros días de la temporada. ¿De entradas cómo andamos? Pues bien, bien. ¿Cómo estamos viendo? La venta de boletos está... ¿Todo hay como? Sí, claro, claro, todo hay como. Tenemos un boleto bastante grande. Entonces sí hay boletos disponibles. Se está moviendo bien la taquilla. Esperamos que en estos dos días se va a ser reactiva más. ¿Qué tal está funcionando la bronquita carnet? Bastante bien, bastante bien. Fíjate que hemos tenido muy buena aceptación por parte de, pues sobre todo los padres de familia, ¿no? Este, que por los niños han obtenido su tarjeta. Entonces se ha refragado mucho en la taquilla porque pues cuando vienen a comprar el boleto, vienen a comprar el boleto con el descuento adicional de la tarjeta o quinto carnet. Y bueno, pues eso es lo que queremos, ¿no? Activar, promocionar el béisbol. Poder también, ¿no? Poder que hay un espacio familiar en Reynosa donde asistir a los jóvenes perimétricos. ¿Los precios son? Los precios son, sí, es lo mismo de hace tres años. No hemos cambiado nada, son los mismos precios. Sabemos que la situación no está para menos, entonces, bueno, vamos a seguir en esa línea. Y pues nada, nada más pedirle a la gente que nos apoye desde el inicio de la temporada. Y bueno, pues nosotros como directivos no nos queda más que agradecer la atención que el aficionado tiene para con nosotros. Y, obviamente, pues estar muy atentos, ¿no? A todos los temas deportivos para que no pasen cosas que nos han pasado con años antes. ¿Alguna sorpresa tienen para la gente que venga este jueves? La mascota. La mascota, no sé si es una sorpresa, ¿no? Pero va a ser algo nuevo, porque se va a ver aquí. No tenemos el juego. La información de la mascota. Y, claro, va a haber muchas activaciones, ¿no? Grupos musicales, este... Parte de bandas. Pues tratamos de que más de que sea un juego inaugural, que sea una fiesta para Reynosa, ¿no? Siempre lo ha sido así en los últimos cinco años. Esperemos que este año no sea la excepción. Esperemos también que, pues, que la gente llegue a tiempo, ¿no? La innovación tenemos pactada empezarla por ahí de las siete de las noches, para dar el playbook inicial allá por las ocho de las noches. Pues, a lo que sé, hay una posibilidad de que vengan. No está confirmado. Bueno, el señor alcalde va a estar aquí presente y ya, pues, ahí nos dará las instrucciones, ¿no? Pues, si se presenta el señor gobernador y, pues, si se presenta, pues, con mucho gusto le damos la bienvenida aquí en Reynosa. ¿Algún otro invitado especial? ¿Algún ex bronco? No, 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 no. Fíjate que en esta ocasión no. Este, vamos a manejar más activaciones para la familia que, de presencia de expeloteros o actrices, madrinas, que este año no lo vamos a hacer. Porque queremos hacerlo, no queremos desgastar todo en una inauguración. Sabemos que es una inauguración siempre, es la festividad más grande de cualquier temporada. Pero traemos varias activaciones para lo que resta de la temporada, donde vamos a tener, pues, ahora sí, como tú dices, ¿no? Esparteros, actrices, rifas, promociones. Entonces, en ese tenor estamos trabajando bastante.